Vuelvo a casa 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 Yo, yo, yo Cuántos momentos vivimos de gloria Bebiendo tu pene, no nena de euforia Escucho consejos y tú oyes historias Tú lleva el conejo, yo la zanahoria Me ceden más tiempo, septiembre regresa Y el sol aún no ha muerto Sabes que voy donde me lleva el viento Y aguardo el momento de estar en buen puerto Contigo u otra mejor Tormentas cayendo a nuestro favor Noche cerrada en jardines de Mordor Aquí nadie duerme y es por el olor Créeme, recuperaré mi sueño Son drogas de diseño, políticos y desengaños Son años, crecen los pequeños Ni alcaldes ni polis, la ciudad no tiene duen Yo, como tú, tú, como yo Yo, simples fichas de dominó Intentaremos aguantar el tirón Que no haya dedo que nos tire de un empujón Vuelvo a casa, el camino es largo Mi copiloto es la mala suerte Nada pasa, el gusto amargo Me gusta tras conocerte Verde, siempre es un placer En una mirada ya sé lo que quiero hacer Pagarte, tras el anochecer Debí saber que eras una mujer de alquileres Pasar tiempo luchando Por algo que no existe Me estoy acostumbrando a vivir en días tristes Toma, este paquete es para ti Vengo a desparramar mis euros, mi frenesí Loba, vigila tu solvencia Cuando pides algo a cambio no hay diferencia Gua, 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 guantanamera No quedan perdones, corazones de madera Gua, gua, guantanayou Solo seré preso de tus besos y mi flow El verano pasa presto Vuelvo a casa Nunca nos olvidaremos, por supuesto Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa Miradas turbias en su discoteca Juego en el terreno de esa muñeca Se me queda la garganta reseca Ella y su amiga van como las crecas Si no paro ya es por ella Me derrite el cerebro y la polla Ahogado en mi botella Que le follen no me como más la olla Ya ha llegado mi momento Voy a tirarme a agarrar lo que merezco Vaya, no quedan lamentos Solo un intento La inercia ya hará el resto El verano pasa presto Soy un fresco y te secuestro En serio, no es solo un antojo Es otro trabajo para este despojo Vuelvo a casa, sigo avanzando Mi pasaporte está entre tus piernas No se acaba este mundo cuando Aparezca mientras duermas Piensa en mi cuando bailes No se puede ir con esos aires Te creces como tus fetas al alacarte Nadie te respeta, solo quieren follarte Oh señorita, perdone usted Es ver esos cocos si me entra la sed No te lo tomes a mal ni a broma Dame tu tesoro para que me lo comas Recuerdo que las paredes en aquel club sudaban Yo te miraba, la gente bailaba El suelo se deshacía bajo pisadas Bajo las pisadas de camberros que me acompañaban Y se ocultaban Las estrellas en el cielo de la ciudad Que brillaba demasiado No estoy cansado Cinco días sin dormir no son nada Si los cinco ha sido sábado Me encuentro cómodo Ambiente unánime Es como todo y no quiero hacer los trámites A gusto como en casa en este baile Entre movimientos hábiles Y chicas fáciles El verano pasa presto Vuelvo a casa Nunca nos olvidaremos por supuesto Vuelvo a casa 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 Vuelvo a casa